¡Señor! 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 Un momento, señor... Señor... Un momento, señor... Silencio, por favor. Silencio. Esto no es un patio de colegios. No voy a permitir... No voy... No... ¡Señor! ¡Señores diputados! ¡Señores diputados! ¡Señores diputados! ¡Señores diputados! ¡Señores diputados! Venimos a debatir, venimos a escucharnos... Venimos a escuchar un programa que está presentando el candidato Feijói, que estamos en un debate. No aceptaré ningún insulto y he oído insultos al presidente del Gobierno en funciones. Y en democracia se respetan las instituciones. Por tanto, les pido silencio y respeto a todas las instituciones democráticas, también al Gobierno de España. Por tanto, silencio, respeten esta Cámara, respeten la soberanía nacional, respeten el derecho de los ciudadanos y el señor Feijói tiene la palabra.